Bueno, nos hicieron un llamado de la bella comunidad de Balsilla de Mora, un pueblito de Ciudad Colón y colindante con el Cantón de Atenas. Se trata de una amable invitación para conocer un regalo que la naturaleza puso al alcance de todos los vecinos. Allá se fue Giovanni Calderón para atender el llamado de estas amables personas. Bueno, les cuento mis queridos amigos que estoy aquí con Don Antonio Mesa, con Don Fernando y con Marilín, que es la reina aquí de este pueblo. Por ejemplo, me han invitado a que me dé una vuelta por acá, porque ellos dicen que tienen un árbol que es una maravilla de la naturaleza. Siempre que sacamos un árbol inmenso, en el informe 11, aparece otra gente diciendo que tienen uno más grande todavía. Y eso es lo que vengo a comprobar. Don Antonio, ¿qué es lo que tiene ese árbol de maravilloso? Bueno, aquí a estos alrededores hay muchos, muchos de esos palos, pero como ese es alto, difícilmente, ¿verdad? ¿Qué tipo de árbol estamos hablando? ¿Un qué? De un ceiba. ¿Ceiba? Sí. Esos son de los que crecen, ¿no? Sí, es inmenso. Sí, inmensamente, pero ese palo, es un palo muy, muy, de muchos años. O sea, que a pesar de que aquí hay muchos en la región, no hay ninguno que se le compare. Definitivamente, ese es uno de los más grandes, es el rey de aquí de este pueblo. Y me están impresionando ustedes, ya de verdad. ¿Por qué se caracteriza el árbol de ceiba? ¿Tiene pocas ramas? Tiene bastantes ramas y las gambas que él tiene, lo caracteriza como un árbol lujoso. ¿Usted tiene idea cuánto puede medir ese árbol? Ese árbol, vinieron un muchacho y lo humillaron, y más o menos tenía ochenta y un poquito metros. ¿Ochenta y resto? Eso. Ah, no, estamos hablando de algo bastante, pero de serie. Sí, lo que no se sabe es si es de las ramas o hasta puros copitos. Hasta el cucurucho. Sí, pero si lo humillaron, humillé ochenta y algo. Bueno, don Antonio, yo voy a arriesgarme a ir a buscarlo y ahora regreso aquí para ver cómo me fue, a ver qué historia le traigo. Pero, ¿cómo le llegó a ese árbol? Bueno, te vas a agarrar por este camino para arriba, ahí va viendo... ¿Hay gente para preguntarle? No, no hay gente, aquí no hay gente, es óleo. ¿Cómo me guío, entonces? Ahí estás fijando en algunos árboles de fruta pava, este, guanacaste, almendro, indio, indio pelado. ¿Indio pelado? Sí, se llama caraño. ¿Y lo conocen como indio pelado? Sí, hasta que ya llega del nombre palo. Es dalguito de aquí, ¿verdad? ¿Cómo cuántos kilómetros? Unos tres kilómetros. Así emprendimos el camino en busca del famoso ceiba, que ha llamado la atención en este pueblo del Cantón de Mora. Los expertos dicen que están identificadas unas 20 especies de ese árbol cuya principal característica es la gran altura que toman. ¡Señores! Avanzamos disfrutando el camino, colmado de imágenes tradicionales, con la ilusión de llegar pronto a nuestro destino. Por ahí en el trayecto aparecieron especies llamativas que nos hicieron detener. Esto no va a ser, que ando buscando. Esto va bien, sin conocer mucho del asunto, parece un higuerón o una higuerilla y semejante panal de cera parece, de esas abispas de cera. ¿Sí o no? Avanzada la mañana, pusimos nuestros pies en un sector poblado de inmensas especies, lo que nos hizo pensar que estábamos cerca de lo que buscábamos. Árboles que superan los 20 metros de altura sobradamente. Nuestra búsqueda del Ceiba, significó subir varias colinas, bajar algunas pendientes, para ir acercándonos al sitio que buscábamos. Parece ser el famoso indio pelado o indio desnudo. Bonita especie, parecen ser las piernas de una mujer por largas y por lisas. Una mujer acróbata. Sigo mi camino. Poco después, ya empezábamos a presentir la cercanía con el famoso Ceiba de las montañas de Mora. Cercano el mediodía, con el calor reinante, un gigante apareció a nuestro paso con sus brazos extendidos. Como diciendo, aquí estoy, observe mi gran tamaño. Y así entramos en contacto visual con este hermoso monstruo, que según las palabras de los vecinos más cercanos, tiene más de 200 años de haber enterrado sus raíces en lo más profundo de estas tierras. Así terminamos nuestro encuentro con este hermoso regalo de la naturaleza, que se mantiene como el guardián de las montañas. Una especie que por su apariencia promete mantenerse en pie por lo menos 100 años más. Gracias. 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 Gracias.